Hola, bienvenido a mis mordiditos, ¿cómo están? Bienvenido a este nuevo capítulo aquí en tu canal de YouTube. No olvides de suscribirte y dale like si te gusta esto y sientes y dices, esta es una nota que yo siento que mi tía de churuquita debe verla. Comparte. Comparte. Yo creo que esta es una cosa rica para hablar en el grupo de WhatsApp. Comparte. Dale like y suscríbete. Ahora, vamos a hablar de una guerrera de Cristo a la influencer de Dios, quien en su momento pues supo ser la abanderada mediática juvenil de la JMJ. Carolina Brit, quien en su momento nacionalmente se dio a conocer por representar a Panamá en el mismo universo. Luego de ahí ella estuvo como presentadora de distintos programas de televisión. Lo último que supimos de Carolina Brit es que se ha estado moviendo en el ámbito religioso, tal como lo dijiste. Ella fue una de las influencers. Nosotros en la mordida. Influencer de Cristo. Aquí en la mordida se bautizó Carolina Brit como Influencer de Cristo. A mí ninguna tiene la llegada. La certificación real del Dios. Esa mujer, del Dios de ella. Esa mujer recibió a los cardenales en su casa. O sea, son niveles. Son niveles. Son niveles. Ojo. Y yo por tener un pie así en la iglesia, si algo te puedo decir que los cardenales son exquisitos. Yo conocí al único cardenal de Panamá en Roma y ese man son niveles. Guau, qué fuerte compañero. Seguimos hablando de Carolina Brit. Hubo una polémica y es que las alarmas empezaron a sonar en los finales de la semana, compañero. Carolina Brit subió una serie de fotos que a muchos dejó confundidos y que en lo personal me abrió un debate mental. Yo todavía estoy confundido y yo sentí que le hicieron una intriga. Yo todavía no estoy muy empapado con ella. ¿Quién le hizo la intriga? Exacto. Y me gustaría que tú me corrieras. Porque yo lo que entendí fue lo siguiente. Te voy a decir. Yo la primera foto que vi fue la foto que ella subió de que tenía que ver, que le dieron un certificado, que tenía que ver algo con la línea en la que ella se mantiene, con la línea religiosa en la que ella se mantiene. Y suben una fotografía de una guerrera con un jacket y todo lo demás, con una camisa blanca y todo lo demás. Vamos a hacer una pausa aquí, perdóname. Producción, ponga la foto, por favor. ¡Ponga! Póngamela en grande, producción. ¡Ponga! Ok, a ti te parece. Aquí yo no voy a hacer un juicio de valores. Ok. A mí me da lo mismo si se encuera o se viste. A mí lo que me resulta incongruente es que tú pongas un certificado, ¿verdad? La palabra no es santidad, pero un certificado que básicamente te acredita a ti como una guerrera espiritual y tú hayas decidido acompañar ese momento, ¿no? Con una foto donde se te ve el busto. A mí no me parece que se vea mal, pero no es congruente con lo que tú estás predicando. Y sobre todo tengas una cadena, un rosario y la cruz de Cristo que es tan sagrada para la religión católica colgándote entre ambos pechos. Mira, yo miro la foto muy por encima. Con una falda corta que parece más hentai, una porno manga, que una estudiante. O sea, ahí lo que me parece a mí es una provocación sexual. O sea, parece un juego. Parece un juego. Entonces toda sudada. O sea, eso parece una hentai. ¿Tú no lo has visto, Poli? Mira, yo te voy a decir realmente... Poli, mírala. Dime si te parece una foto para recibir un certificado. Voy a decir lo que pienso yo. Y voy a explicar en principio lo que yo sentí que era lo que estaba pasando. Cuando yo vi la foto del certificado y cuando yo vi esa foto, voy a ser bien sincero, que yo no vi como que me voy a alarmar por no. Yo la vi como una foto normalita. Pero luego de esto, veo que Darío Moreno, quien es el fotógrafo... Espectacular, Darío. Y casi a la par, subo una foto de Carolina Britt, pero de esa misma sesión, pero más abierta. Porque ahí sí, obviamente, yo la sentí un poco más... No un poco más, yo la sentí provocativa como tal. Entonces yo dije, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que acá le están haciendo intriga por lo que está subiendo acá? Pero ahora, haciéndole zoom a la foto de la guerrera, yo no se da cuenta que de repente se podía prestar para una interpretación diferente. Ahí no hay ninguna otra interpretación que darle. No. Mira, a mí el tema... Para mí el tema no es ni la desnudez, ni el tema es si se ve poca piel o se ve mucha piel. Ustedes ya saben perfectamente lo que yo siento y considero de eso. Yo creo que, digamos, el valor de una persona o la moralidad no se mide en qué cantidad de tela usa para cubrir su cuerpo. A mí lo que me parece que no tiene congruencia es representar precisamente a un grupo de gente que juzga tanto cómo se viste la mujer. Cómo se expresan los hombres, la sexualidad de otros. Sin embargo, ella está usando esa misma imagen, la imagen sexy de ella para eso. Y no me vengan a decir que el morbo está en mis ojos, porque ella tiene una cruz puesta en medio de las tetas, disfrazada, provocando. Tú sabes qué puede pasar conmigo. Y cuando digo provocando, no me refiero, ella apuesta como ella quiera. No tiene nada de por qué faltar respeto. Mi punto es que a mí no me parece que esa foto sea congruente ni con lo que ella predica, ni con la gente que ella dice representar, ni con el certificado que estaba recibiendo. Eso es lo que a mí me llama la atención. Y lo que más me llama, lo que me llama aún más la atención es, ¿por qué si la vemos a ella disfrazada de esa manera? Porque ella no está vestida, está disfrazada. No nos llama la atención y nos parece normal. Pero si vemos a una Windy vestida igual, entonces nos parece que es una vulgar, grosera, prostituta, sucia. Y ahí era lo que iba. Y quizás es algo que me pase a mí también, compañera. No sé si alguien con el público se sentirá identificado también. Yo creo que por ser Carolina Brie, es lo que me pasa a mí. Hoy no quiero decir si está bien o está mal. Porque tú te vas a decir que hay que fingir que eres santa. No quiero decir que está bien o está mal. Jugar a que eres virgen. Pero por imaginarme, Carolina Brie, tú sabes que yo no le meto como malicia a las cosas que hace. Hasta esa fotografía, imagínate. Yo ni siquiera le preste como mayor atención. Como que a Carolina Brie. Si la hace Mari Gaby, yo de una vez comparto esa foto. Ah, Levita, Mari Gaby, no sé. Es lo que estamos hablando. Al contrario, para mí esa es una comercialización de su cuerpo. Haciéndose la virginal y la santa y la boba y no lo inventó ella. Lo vienen haciendo desde siempre. De hecho, parte del morbo que levantaba Britney Spears, precisamente era ese. Ella jugaba a ser la niña inocente. Y recuerda que en esa época estaba la moda del anillo de castidad, que eran vírgenes, que no sé qué. Y era ese morbo que le da... O sea, a ver, hay quien comercializa su cuerpo tipo Wynn. Esto es lo que hay y vamos para adelante. Hay quien comercializa, cuando digo su cuerpo no me refiero a que vende el cuerpo, la imagen como tal. La imagen de su cuerpo. Hay que aclarar porque se vuelve loco. Y que se disfraza, por ejemplo, hace poco con unas orejitas de Playboy. Y está una Carolina Brit, está una Carolina Brit que juega a la inocencia, al mejor estilo de Brit. Y recordemos que hace poco ella, bueno, hace poco no, hace un par de años, ellas tenían un pacto al mejor estilo de las Plastic Girls entre Sheldry Saez, Diana Saez y Carolina Brit, que tenían unos anillos, dije, de... ¿De castidad? Unos anillos de virginal. ¡Cállate! Tú me estás odiando. ¿Por qué cuando vemos esta foto que está aquí en pantalla, en donde evidentemente hay más piel mostrada por Carolina Brit que por una jury, todo el mundo va e insulta a una jury, sin embargo, les parece que lo que hace Carolina Brit es... Es que hermosa. Es moda, es arte. O sea, ¿por qué es arte en unas y es ordinario en otras? Si yo veo que es lo mismo. Yo todavía me hago estas cuestionando. Quiero que ustedes me dejen sus comentarios aquí abajo y también en nuestra cuenta de Instagram, que lo más probable es que Rolanda lo ponga allí. Arroba Oye, TV-bajo, arroba Oye, la mordía. Nos vemos en el próximo clip. Y denle like.